En Honduras, un cura fue grabado en video mientras arrancaba cubrebocas a los asistentes a su misa de Semana Santa en una comunidad del noroeste de Honduras. Aseguraba que usar una mascarilla es una babosada. Ante ese gran escándalo, el prelado tuvo que pedir perdón por arrancar mascarillas del rostro de al menos dos feligreses. El sacerdote fue identificado como Rolando Peña de 60 años, vestido de casulla roja, como manda el calendario litúrgico para Semana Santa, se jactó de andar sin ningún tipo de protección ante la pandemia de COVID-19. Mire, yo cómo ando, ve, quítesela, vámonos libres, descubrámonos, aseguró, no me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas, agregó. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.